Deja los niños venir a mi Soy feliz, soy feliz porque Cristo vive en mi Y los niños en la tierra yo les pido que los quieran Soy feliz, soy feliz porque Cristo vive en mi Y los niños en la tierra yo les pido que los quieran Camino al cielo quiero llevar, quiero llevar, quiero llevar Mi lindos niños para gozar, para gozar, para gozar Camino al cielo quiero llevar, quiero llevar, quiero llevar Mi lindos niños para gozar, para gozar, para gozar Venezuela, Colombia y Bolivia y todita la América Latina Venezuela, Colombia y Bolivia y todita la América Latina Soy feliz, soy feliz porque Cristo vive en mi Y los niños en la tierra yo les pido que los quieran Soy feliz, soy feliz porque Cristo vive en mi Y los niños en la tierra yo les pido que los quieran ¡No! 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 Venezuela, Colombia y Bolivia Y todita la América Latina Venezuela, Colombia y Bolivia Y todita la América Latina Venezuela, Colombia y Bolivia Y todita la América Latina Venezuela, Colombia y Bolivia Y todita la América Latina Soy feliz, soy feliz Porque Cristo vive en mí Y los niños en la tierra Yo les pido que los quieran Soy feliz, soy feliz Porque Cristo vive en mí Y los niños en la tierra Yo les pido que los quieran Una de las más grande Porque he se disidencia en el vientre Porque el animales son instrumentales Porque el animal en España Y de las más grande Muchas gracias Gracias.